Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo unboxing de una edición coleccionista Ya puse por Twitter y muchos os creasteis como que edición sería Bueno, es un juego que no ha tenido muy buenas críticas, yo todavía no lo he jugado Por eso me compro la edición coleccionista y más por la figura también, ¿no? Pero bueno, ya le voy a echar una oportunidad ya que estaba muy baratito y bueno, tenía también la figura Y así que me viene perfecto para la colección Y nada, igual veréis en el canal este juego No enseño así para tener más suspense a la hora de enseñar Cuál será, cuál será En el título también voy a poner unos interrogatorios Hay interrogatorios, unos iconos de interrogación para que no sepáis qué juego es Así mantenemos un poco las sospechas Pero bueno, ya voy a enseñarlo Voy a subirlo igual, igual al canal en directo Porque es un juego que no es muy largo No sé qué tal se da, tiene muy mala crítica este juego Pero yo le voy a dar una oportunidad ya que lo encontró muy barato, ¿vale? Entonces nada, vamos a enseñar el juego ¿Cuál será? Bueno, estáis leyendo ahí, ¿no? Alien Colonial Marines Ahí tenemos la edición Bueno, como veis aquí es una edición bastante bonita por el precio que estaba Con la figurita y todo Con lo que para un coleccionista es que además uno que le encanta a alguien Pues no podía perdérselo, ¿no? Tengo todos los juegos de la saga de Alien Y la verdad que los disfruto a saco Pero, a ver, vamos a abrir Estamos abriendo poco a poco A ver Ahí tenemos, ¿vale? Ya hemos abierto un poquito Uop, muy bien Pues nada, que disfruto muchísimo con los juegos de Alien Y bueno, yo creo que con este Aunque tiene muy mala fama Sobre todo por sus gráficos No sé Vamos a darle una pequeña oportunidad, ¿no? Los que queráis ver en el canal Pues seguramente estaremos en directo haciendo este juego Ya que es muy cortito Se puede pasar, yo creo que en una semanita tenemos pasado el juego, ¿vale? A ver, vamos a quitar esto Eso es, quitamos el plástico Y bueno, aquí tenemos la edición Se quita este plastiquito Que además con los aliens queda muy bien, ¿eh? O sea, está súper guay, tío Vale Quitamos el plastiquito Y tenemos esto Esta cajita Mira, qué bonita, tío La caja está muy bien, ¿eh? O sea, me gusta mucho, mira Y la rejilla aquí está muy bien Y abrimos A ver cómo se abre esto Vale Sacamos aquí un pitorrito de estos Eso es Ahí Y sacamos esto A ver si Joder, es que es difícil mirando la cámara A ver Tranquilo, Sergio Ahí Perfecto Y lo abrimos Muy bien Vamos Ahí Que lo he quitado Ah, que tenía un plástico arriba, tío Que lo he quitado de repente Y digo Vale Pues vamos a sacarlo Ahí está Buah, pues La edición Está muy bien, tío Fijaros Qué bonita Es muy bonita figura Es preciosa, tío Sobre todo el robot Me encanta el robot La persona no está tan bien Como veis ahí parece un muñicajo Pero el alien y el robot Sobre todo el robot Está muy, muy, muy bien, tío Me encanta el robot O sea, cuando lo vi en vídeos Me encantó el robot Y me sigue encantando A ver, vamos a quitar Estos plastiquitos Además Mira, se quitan estos plastiquitos Así aparte Está muy bien Es la primera edición que veo Que se quitan así los plastiquitos Y ya era hora de que pensasen un poco Ahí Y se abre así Fijaros, ¿ves? Y sacamos la figurita Ahí Mirad qué bonito, chaval Qué bonita figura, eh Para la colección Impresionante Con todos los cables del robot aquí Buah Impresionante Me encanta O sea, de verdad Me encanta la figura El alien es Buah Muy bonito, tío Qué guay, tío Qué guay Pues nada Tenemos ahí la figurita Y vamos a ver ahora Ah, vale Tenemos como un entorno aquí Bueno, una foto Que hay ahí dentro de la caja Como veis ahí Pero bueno Sin más Es una fotito Bueno, después Lo que tendría que ser Lo más importante de la caja, ¿no? Pero bueno Yo lo he comprado más que todo El 80% por la figura, ¿vale? Y después Para probar este juego A ver qué tal está, ¿no? Vamos a darle una oportunidad Ya que está tan barato Entonces tenemos aquí El jueguito Con varios DLCs Por la edición coleccionista Como veréis Si veis en mi canal Y os gusta Y os gusta el coleccionismo Os recomiendo Por ese precio Cogeros Porque Pocas ediciones coleccionistas Vais a encontrar a ese precio, ¿vale? A ver Vale También cuando encontré La de Splinter La de Conviction Por 10€ La edición coleccionista Con figura y todo Limited edition Abrimos A ver si tiene algún código Si que tiene códigos por ahí Vale Pues enseño así Veis ahí que Bueno El disco y Y la libreta Que bueno Aunque sea Se ha indignado Hacer una pequeña libreta Aunque sea Se ha indignado No sé Que no está nada mal Hoy en día ya Vamos Una Un cacharrito De una libretita Te traen Incluso a veces No te traen ni eso Y ahí se quedan A ver ¿Qué es esto? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué es esto? Vamos a sacarlo de aquí Ahí hay cosas Coño Coño Estos son códigos Espera Espera Estos son códigos Que hay códigos Por todas partes aquí Dios mío Pues nada Tenemos Una libretita United States Colonial Marines Confidencial Entonces no puedo enseñar En el canal Si es confidencial No, broma A ver A ver si podemos abrirlo Sin romperlo Bueno, espera ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a Voy a rajar esto Bueno, rajar Es como una etiqueta Prefiero cortarlo Antes de que Que se rompa O espera Igual lo puedo quitar, eh Venga, Sergio Que tú puedes Oh Vale Se ha levantado Se ha levantado un poquito Pero no tanto Bueno, no está nada mal No está nada mal Hemos abierto La esta Y a ver Que hay aquí dentro Que guapo Que guapo Chaval A ver Mission Time Environment Recon Mira una foto De los huevos De esto Como si me habían sacado Con su cámara Que guapo Chaval A ver A ver Joder Que guay Aquí tenemos Un papelito De estos Mira Como un informe Tío Informe de misión Confidencial Actualización de situación Enviar Dos pelotones De reconocimiento Desde el USS Sephora Mediante cable Ubilical Para abordar El USS Sublaco Joder Que guay Tío Mira Que curioso Me gusta Me gusta Después esto Que me ha parecido Muy curioso Es un papel De estos De Prototipos De estos Bueno Cuando tú diseñas Un Un arma O lo que sea Mira Fijaros Es medio transparente Es como Papel cebolla No se Si si Es que es papel cebolla Creo Que guay Chaval Que guay A ver Y esto Aquí tenemos Sé El rostro De tu país Sé El rostro US Colonias Marines Ahí va Mira Este documento Certifica que Ha completado Satisfactoriamente Su entrenamiento De la academia De los US Colonias Marines Y se ha graduado Con honores Hoy día Tal de 2100 No se cuanto Que guay Teniente general Gail B. Hancock Que guay Que guay Chaval Mira Hasta me han traído Un título ¿Ves? Que poco cuesta Sacarse un título En este país Que no Es broma A ver Pues nada Esta es la edición Me ha gustado muchísimo O sea Trae muchísimas cosas La figura Me ha gustado mucho Además Pesa bastante La figura O sea Que guay Chaval Es que la máquina Está hecha O sea Todos los detalles De la máquina Están hechas Tío Está muy bien Tío Muy bien Pues nada Muy contento Con esto Con este Con esta compra Si queréis comprarlo Pues yo aprovecharía Ahora sin duda Porque bueno La figura solo Yo creo que ya te cuesta Lo que te ha costado La edición entera Y bueno Si sois amantes de Alien También podéis ver En mi canal Si queréis en directo Pues este jueguito Un poquito Si os gusta No os gusta No os convence O igual Os da el paso Para comprarlo No se Ya veréis vosotros Entonces bueno Espero que os haya gustado Este unboxing Si os ha gustado Un like Favoritos Ya sabéis Que tengo varios Unboxings preparados De otros cuatro juegos Bueno cuatro juegos Si cuatro juegos Tres juegos No se Tres o cuatro juegos No se ya cuantos tengo Llevo varios días preparados Ahí que tengo los vídeos Pero no los he subido Simplemente por tema de Que subo un vídeo diario Y entonces pues Tengo que encajarlo como sea Pero bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favoritos Compartid el vídeo Y nos vemos en la siguiente Adiós Adiós